Pasan dos vehículos livianos, ya nos vemos que están en una zona segura, estamos efectuando revisión, lluvia leve en la zona, que es la 49 por el oeste, más dos barrios. El producto de las fuertes lluvias que ha habido en horas de la tarde en el sector de Alajuela-Centro se ve afectado el margen del río Alajuela, en este caso una cabeza de agua pasa por este sector y gran acúmulo de basura genera una inundación, el desbordamiento del mismo, con el paso vehicular de todos los vehículos que tenemos en la zona. Gracias. 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 Gracias.